Hola, hola, familia humanidad, damos y caballeras, bienvenidos y bienvenidas a este Jueveder. Yo sé que muchos de ustedes ya lo estuvieron esperando y pues bueno, llegó el día, llegó este Jueveder para aprender algo nuevo, concientizar una experiencia diferente o darnos cuenta de algo que no habíamos visto. Y esto es en relación a lo que, como vieron en el tema, es no tomarse las cosas tan en serio, es algo serio. Hablar de no tomarse las cosas tan en serio, es algo serio, lo vamos a englobar primero en la cosa y después en la palabra serio. La cosa como serio es cuando yo hablo de algo serio, creemos que es un estado actitudinal, como hablar de tómalo con seriedad, no te rías, no hagas esto, tienes que estar serio, es como que no tomarse las cosas tan en serio, es que justamente no tiene que ver con las cosas, tiene que ver con nosotros. Eso es algo serio, es algo tomárnoslo como serio. Y cuando hablo de lo serio, es serio, es como ser yo, lo serio es ser yo. Pero si tú eres una persona creativa, eres una persona romántica, eres una persona simpática, toma las cosas como tú eres, pero no como son las cosas en relación a lo externo, a la cosa como seriedad. Entonces, cuando hablamos de no tomarse las cosas tan en serio, es que justamente tiene que ver con las cosas, no con nosotros. Y eso, ahí es en donde entramos y decimos, eso es algo serio. ¿Por qué es algo serio? Porque es algo que tiene que ver con nosotros. Es ser yo. El algo, tomarlo serio, es tomar ser yo. Es realizar que cada cosa que va pasando en nuestra vida cotidiana, no es la cosa a la que se está presentando, sino ser yo en relación a lo que se suscita, en relación a la realidad situacional, a lo que estamos experimentando. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener una perspectiva diferente de la vida, porque eso es lo que nos va a estar apoyando, nos va a estar dando soporte, nos va a estar ayudando a darnos cuenta realmente que somos nosotros los que le damos un significado a cualquier situación. ¿Sí? Que todo evento es neutro, que simplemente aquí le estamos dando una situación. Entonces, le estamos dando a la situación, le estamos dando un significado. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, es algo serio. Es ser yo en relación a lo que está pasando. A ver, estoy compartiendo con alguien, estoy comunicándome con alguien y de pronto, no sé, a mí me ha pasado, ¿eh? Que voy a algún lugar y es como que, ¿por qué dices groserías? Si eres un doctor, tienes una educación, una preparación y yo, porque así soy, pero este es algo serio y yo por eso, porque soy yo y esta es la parte honesta, auténtica y real, ¿saben? O sea, ese es el darnos cuenta en realidad que no tomarnos las cosas tan en serio, es algo serio, es algo que tiene que ver con nosotros, es ser yo. Entonces, salgamos de lo serio como seriedad, como, como, como estado emocional, ¿no? Como un sentido de personalidad, de estar serio, estar así y darnos la oportunidad de ser nosotros mismos y darle un significado diferente a cualquier situación que nos esté presentando. Ese es el mensaje del día de hoy. Cuéntame qué piensas al respecto, compárteme tu punto de vista aquí en los comentarios, no olvides suscribirte al canal, comparte el video si es de valor, activa la campanita para las notificaciones de los siguientes Jueves del que vengan y pues bueno, recordarte mis redes sociales, Instagram, TikTok, arroba onceedercampos, en Spotify, creando realidad propia y aquí en YouTube como Eder Campos. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones, nos vemos en el siguiente Jueves y que pases un extraordinario fin de semana. Chau, chau. chau, 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 chau